Tengo días pensando en ti y no logro entender por qué fuiste tan cruel, no tenía motivos para sospechar todos apuntaban y hoy no quise mirar era tan tibia, realidad confundida, no sé mis ojos no podrían ver estamos ahí sentados con la venda entre los ojos lo mío siempre es verde, lo tuyo mal por o rojo saber de qué se pierden si tus hacias mis antojos después huir de esto por mi mierda o tus enojos puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas y aunque me guiñes el ojo ya es difícil que lo entienda los versos de este flojo solo pueden ser tu ofrenda o al pasar del tiempo la peor de tus condenas no es fácil olvidar el ayer que si, que si mami que si, que si mami que recuerdo y sancion y a respuestas no quiero encontrar ya no quiero encontrar de cómo arrancar todas tus preguntas todas tus preguntas que me duele que no estés aquí que me quiere que no seas pa' mi eso de no poder dormir pero nunca fue motivo pa' no estar feliz y a la luz de la luna descripí el mejor recuerdo aprendí a perderte el frío para quemarme tu infierno tu nostalgia me recuerda algún crudo mes de invierno cada uno de tus besos son ronda por mi cuaderno hoy me arranco tu ayer tus dudas, tus noches frías solo pienso en beber dulzura, ¿quién lo diría? que espero otro amanecer con tu figura, mamma mía ni tú, ni yo, ni ella, solo botellas vacías no es fácil olvidar el ayer que si, que si, que si, mami que si, que si, mami que recuerdo y sancion y a respuestas no quiero encontrar ya no quiero encontrar de cómo arrancar todas tus preguntas todas tus preguntas que me duele que no estés aquí que me quiere que no seas pa' mi eso de no poder dormir pero nunca fue motivo pa' no estar feliz ay, pa' no estar feliz eso nunca fue motivo pa' no estar feliz mami, los flows del flaco yeah, desde la habitación del raso que me duele que no estar feliz creo que no estar feliz cada unir si, que si, que si, que si, que si, que si